Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedar ese calvo de tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo Que solo da una faz La cara vista es un anuncio de signar La cara oculta es la resulta de mi viaje ni al decharte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte